Toma y le Ayo, cabie sile Du lus ex La canfian La canfian La canfian La canfian Andes en la veno Mwembe sabayobo mizik Onbelti kafindeshe Nekabayo las peccados Y me délicagade mwen, y pizen y no pizen mwen Avalé un bumbón y sac a meter en condición La capuil, la tortil La tortil, la tortil Boma y le pey a mwen, boma y le la guadaloupe di mwen Avalé un bumbón, boma y le la matini, boma y le la reunion di mwen Avalé un bumbón, boma y le la guadaloupe di mwen La rompon ou ni fos ou jali te tou sa kini a fèm La caprin jacone di kale se tizozo chante Malveu yon se te filin, dans un grand super standing I ni yon soli souboul i pedi mwen ame ou La capuil, la tortil La capuil, la capuil Avalé un bumbón, boma y le la guadaloupe di mwen Avalé un bumbón, boma y le la guadaloupe di mwen Avalé un bumbón, boma y le la guadaloupe di mwen Avalé un bumbón, boma y le la guadaloupe di mwen Avalé un bumbón, boma y le la guadaloupe di mwen Contra el pezón, contra el pezón Todos los exes, a ganas Minha tablaza, todos los exes C.A.B.G.B.G. C.A.B.G.B.G. C.A.B.G. 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 C.A.B.G.